Yo creo que el presidente ya no puede gobernar. ¿Cómo? Creo que el presidente ya no puede gobernar y lo que le queda es administrar. Ay, pero a ver. Hola amigos, sean bienvenidos a Chile Político. En una nueva edición de la entrevista de Tomás Mosiati conversamos junto al abogado y miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Precht, respecto a los recientes hechos de corrupción que han ocurrido en Latinoamérica donde nuestro país no ha quedado atrás a propósito del caso Democracia Viva y las repercusiones que esto ha generado dentro del poder político. El exdirector de Chile Transparente, Alberto Precht, se refirió a la situación que envuelve a Revolución Democrática por supuestas irregularidades en tres convenios llevados a cabo entre el Ceremi del Ministerio de Vivienda en Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Bueno, Alberto Precht, Alberto, el gobierno chileno, el gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de la nueva generación en Chile, está en estos instantes con muchísimos problemas, más allá de los problemas políticos, perdió dos elecciones, además por una avalancha de votos en contra. Me refiero a la no aprobación, al rechazo a un proyecto constitucional y después la elección de consejeros constitucionales para redactar una nueva constitución donde fueron barridos por el electorado. Pero ahora, casos de corrupción, casos de corrupción claros de un partido de gobierno, de todos son de un partido, que son Revolución Democrática, están saliendo nuevas denuncias y esto es una especie de avalancha de denuncias en las últimas horas. ¿Qué debería hacer el presidente? Porque estos son casos de corrupción claros. Difícil pregunta y opinión muy personal, por supuesto, como siempre. Yo creo que el presidente ya no puede gobernar. ¿Cómo? Creo que el presidente ya no puede gobernar y lo que le queda es administrar. Pero, a ver, en Chile el presidente, este es un régimen presidencial en que el poder se concentra en el presidente y donde además el presidente tiene, todos lo sabemos, muchísimas facultades. Si no está en condiciones de gobernar, se produce un vacío de poder. Que lo van a tener que llenar todas las instituciones en conjunto. Como no nos ocurrió hace tan poco tiempo. O sea, al final, ¿qué es lo que pasa el 15 de noviembre de 2019? Es que el poder presidencial es superado por el poder de la política. Y toma una decisión que finalmente es iniciar este proceso inconcluso de cambio constitucional. Yo creo que el presidente hoy día, insisto, y por eso vuelvo a decir que es muy personal, etc. No puede gobernar porque no es que no tenga la capacidad de él. Sino porque sus bases más importantes, por un lado que era la moralidad, y por otro lado que era el programa de gobierno, ya no existen. El programa de gobierno se acabó el 4 de septiembre, cuando se rechazó el proyecto de nueva constitución. Y el que fueran diferentes al resto de la política, o mejores que en el resto de la política, se acabó la semana pasada. Y se acabó. Entonces va a ser muy difícil que se pueda gobernar. Por lo mismo, yo creo que, como se ha hecho en otras ocasiones en nuestra historia, se hizo el año 24, 25 también. ¿Hay que exigir responsabilidades ahora, políticas? Pero por supuesto que sí. ¿A quiénes se tienen que ir para dar una señal? O sea, lo que queda claro es que si esto es tan masivo como parece en Revolución Democrática, Revolución Democrática debiese salir del gobierno. Que el presidente tendrá que gobernar con los que nunca quiso. O sea... Con el Partido Socialista, con el PPD, con la democracia cristiana. El ministro socialista, el ministro de la vivienda, ¿dónde está el problema? Sí, estoy de acuerdo en lo puntual. Y creo que el ministro Montes está, digamos, a una seremía de salir. O sea, no aguanta mucho tiempo. Pero eso, digamos, que es ocasional. Pero si el problema... Porque aquí lo que estamos hablando es que uno de los partidos principales de gobierno creó, no sé si como partido, pero parte grande de su dirigente, entre ellos su expresidenta, aparentemente creó un ardil para defraudar el fisco. Alberto, este es un mal que tenemos en toda América Latina.